Una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares será destinada para construir en Caléxico, California, un albergue para atender a personas en situación de calle y a jornaderos agrícolas que cruzan diariamente de Mexicali a esa ciudad. Así lo explicó la primera alcaldesa transgénero de Caléxico, Raúl Ureña, quien destacó que una de las misiones de su gobierno es continuar con el proyecto conocido como el Centro de Campesinos, del anterior alcalde Javier Moreno, que será un edificio multinivel con los servicios de asesoría legal y migración que se ofrecerán de manera gratuita. Hacer un edificio donde estas personas, por ahí de 300 camas, donde estas personas pueden venir a tener los servicios de bañarse. Debe haber una infraestructura social en la ciudad de Caléxico. Estamos hablando más que nada con la población sin hogar en general, las personas que viven en la calle y aparte la población especial sin hogar que viene siendo los campesinos que cruzan a diario. Muchas de estas personas, mujeres, hombres, optan por las largas filas cruzarse a la medianoche, a la una de la mañana, ponen su cartoncito en la ciudad de Caléxico, se duermen por unas cuantas horas y luego se levantan cuando viene el camión a las 5 o 6 de la mañana. El proyecto del Centro de Campesinos se encuentra en proceso de solicitud de recursos al gobierno de California, el cual estará listo para la temporada de verano del próximo 2024. Ahorita estamos en colisión directa con lo que es la unión de campesinos de César Chávez, oficial, para ver dentro de este tramo del año que se va a construir este edificio, qué servicios temporales podemos proveer, ya sea unas carpitas, unas trailers que tenemos ahí, que nos dio el estado, que tenemos el municipio, cuáles recursos podemos poner en colisión con estas empresas sin fin de lucro para dar los servicios mientras se construye el edificio. Dicho albergue contará con la colaboración de la constructora Gafcov de San Diego, así como de los estudiantes de maestría en servicios sociales de la Universidad de San Diego, quienes se encargarán de la labor de atender los casos de los trabajadores agrícolas. La alcaldesa señaló que han muerto muchas personas sin hogar en las últimas dos temporadas de verano por no tener refugio ante el calor extremo que se registra en Caléxico.